Real de una prueba, porque tengo que decirlo, se adquiere a nivel estatal, a nivel institucional, por menos de 200 lempiras una prueba. No podemos poner en riesgo, por esta pequeña cantidad, exponer a una persona. En primer lugar, a caer en un hospital. Y los costos que para el Estado representa un día de hospitalización, sabiendo que la hospitalización por COVID-19 anda entre 10 y 14 días. Entonces, pienso que actuar de manera temprana, de manera adelantada, no solamente vamos a preservar la vida, sino que vamos a preservar nuestros escasos recursos que el Estado tiene en función al área de la salud. Decía usted que en el nivel público, pero en el nivel privado, incluso, le voy a contar una experiencia propia, yo he visto en redes sociales que se anuncian pruebas rápidas. ¿Esas se pueden realizar o no están, de alguna manera, avaladas por un médico y, por lo tanto, también por la Secretaría de Salud? Le voy a poner un ejemplo. El lugar donde sí le pueden hacer a usted una prueba rápida, certificada, es el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Lastimosamente, esto queda solamente para las personas que son aseguradas. Si existen laboratorios privados que están realizando la prueba rápida, usted lo que tiene que hacer es revisar el perfil de ese laboratorio para ver la confiabilidad que tiene. Porque yo no creo que ningún laboratorio en este momento quiera arriesgar su prestigio usando cualquier tipo de pruebas. Es cierto, han ingresado al país un sinnúmero de pruebas rápidas que no fueron establecidas sus lineamientos de uso por ARSA. Y eso es muy delicado. Lógicamente, el llamado a las autoridades también a que puedan validar y supervisar esta realización de pruebas rápidas debido a que pueden ofrecernos lo más delicado que nos dé falsos negativos. O sea, la posibilidad que usted tenga el virus y que le salga negativo. Eso es lo más peligroso. El falso positivo es que le aparezca a usted el virus sin tenerlo. Pero bueno, fuera de un tratamiento profiláctico no le va a pasar nada. Lo más peligroso son los falsos negativos. Pero eso depende del tipo de pruebas. O sea, depende de la calidad de la prueba rápida. Nosotros hemos tenido conocimiento, por ejemplo, de la prueba que el Seguro Social está realizando. Tiene una sensibilidad arriba del 80%. Es una prueba muy, muy, pero muy buena. Lo que pasa es que puede fallar porque el clínico, el médico o la persona que la indica lo hace de manera temprana. Y hay que saber eso. La prueba tiene que cumplir algunos criterios. La prueba debe haber llevado ya siete días el periodo de incubación y de los síntomas. Claro, si se la hacen en el primer día de los síntomas le va a salir negativo. Entonces, hay que saber indicar la prueba para evitar confusiones. Le agradecemos muchísimo, como siempre, muy amable el doctor Omar Videa, médico internista, asesor de noticieros hoy mismo y por supuesto del programa 3030. Compañeros, si no tienen consulta, regreso con ustedes.